Ese mensaje se lo entiende a todos mis hermanos, que hoy todo no es, que dinero, que gerente, que banco no, hay que compartir también los sentimientos de la vida. Si tú necesitas una franela y el señor no la tiene, ¿cómo lo necesitas? Regálasela a él, ¿por qué no? Por eso el mensaje de la música, es música, porque la música es el arte de pensar con sentido.